este es Siloé TV en YouTube, Siloé de YouTube hoy 20 de diciembre de 22 con alimentación de los ejemplares del Museo Pueblos de Siloé ahí viene la mona a empezar a comer pero el toro Siloé se encuentra allá en la esquina y ya asoma para venirse a comer con la mona de Siloé vamos a hacerlo doblar las piernas baja la mona, la mona se baja un poco más a comer no es como el toro, que el toro se arrodilla, ahorita lo vamos a ver arrodillado pero ya lo acostumbramos a que sufra un poco, ahí se arrodilló ahí se arrodilló el toro Siloé hoy martes 20 de diciembre de 20 lo vamos a hacer levantar para que vuelva otra vez se arrodille a ver para que ustedes lo puedan observar es el toro Siloé acá en la barriada de Cali, Colombia el toro Siloé doblando las piernitas lo hacemos doblar no se arrodilló el toro Siloé pero ya sí lo vamos a hacer